El día viernes 25 de abril, ante la presencia del público Pedro Vicentino, el Ballet Nacional del Ecuador, con el auspicio del Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado, presentó su obra de ballet, Pinocho. Un mágico espectáculo, con más de 50 artistas en escena, quienes recrearon la historia del viejo y solitario Guepeto, y su sueño de que su marioneta, Pinocho, se transforme en un niño de verdad. Bajo la dirección de Rubén Guarderas y el coreógrafo Jaime Pinto, el elenco de artistas llenaron de fantasía y color el escenario, llevándonos a vivir el sueño, con encantamientos que transportaron al público a la fantasía de este maravilloso cuento.